¿Qué es el viaje de 5 días? ¿Qué es el viaje de 5 días? ¿Qué es el viaje de 5 días? Nos dimos cuenta que más personas se habían quedado encerradas porque las aerolíneas habían cerrado sus puertas sin decirle, sin decir nada. Pasaron como 3 días en el que decidimos buscar opciones legales, empezar a ver cómo nos iban a sacar de acá. Fuimos a la alcaldía, no tuvimos respuesta de nadie. Fuimos a la gobernación, tampoco tuvimos respuesta de nadie, hasta que fuimos a la defensoría. Y ahí nos atendieron y nos ayudaron a hacer un derecho de petición para buscar un vuelo humanitario. Al principio pedíamos un vuelo humanitario y luego que nos ayudaran, digamos, con el ETL o con la alimentación. No recibimos respuestas, nadie decía nada. Lo único que nos pedían era anotarnos en una lista de turistas para ver cuántos turistas había. También se cree que hay 120 turistas atrapados acá, entre niños, jóvenes y adultos mayores. Ya que ha pasado un mes, no se sabe nada de un vuelo humanitario, tampoco se sabe, digamos, que nos ayudaran con el hotel o la alimentación. Pero sí afortunadamente la gobernación mandó a algunas personas que ya no tenían cómo sobrevivir acá en Leticia, les ayudó para un hotel. La única comunicación, digamos, que existe con nosotros es que a veces nos llaman para preguntarnos nuestros nombres y nuestras cédulas porque acá lo que hay es una lista de turistas que se está tomando en la Secretaría de Turismo y lo que hacen es preguntar nombre y cédula para, digamos, que siempre dicen que es gestionar un vuelo humanitario. Pero pues ya ha pasado un mes y eso queda ahí. Se quejan de que nosotros vayamos, de que llevemos la cepa o algo, pero nadie del Ministerio de Salud ni nada de eso se ha preocupado por venir a ver cómo estamos. Entonces estamos aquí a nuestra mansalva. Las protestas que hemos hecho, digamos, que solamente han servido para hablar y decirnos lo mismo de siempre. Y ya estamos cansados. Es que ya es un mes. Poco a poco ya nos estamos empezando a preocupar porque ya el dinero se está acabando. Ya no sabemos muy bien qué hacer. Lo que se pide es ayuda por parte del gobierno. Bueno, alguna respuesta, o sea, por lo menos alguna respuesta. Un vuelo humanitario que nos saque de acá. Es extraño porque nosotros somos bastantes turistas de Cali, incluso de Bogotá. Hay personas de otros países y la alcaldía de Cali no nos ha dicho nada. Nadie de Cali se ha comunicado con nosotros. Personas de otros países ya se han comunicado con las embajadas y tampoco les dan respuesta. Entonces, pues, literalmente somos nosotros acá solos. Gracias. 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 Gracias.